Bueno, hoy es el segundo día que este animalito salió de la casa. Ya le gusta estar ahí, acostarse. Yo creo que ahorita está haciendo eso porque está haciendo calor y no tomó ahuita, pero cuando regrese a casa le guardará. Yo sé que los animalitos sudan por la boca. Pero lo que me gusta es que está afuera, ya está paseando, ya conoce a mis semillas, se llevan bien y se huelen cada una a la otra. Mis semillas huelen más que el Bobby, pero si hacerlas acepto también. Y Bobby es el único machito. Mis tres, mis cuatro semillas son semillas. Las negras necesitan ser operadas porque ella se da sus rendezvous de noche. Aprovecha que alguien le abre la puerta y se sale tarde de la noche, digamos seis y media, siete. Y bueno, no aparece toda la noche, yo preocupado. Pero esta es la segunda vez que pasó, que se perdió a cinco. Pero en la mañana, seis y media, hoy fue a las seis y media que apareció en mi puerta de calle. Tuve que salir, le abrí la puerta, pedí la explicación de dónde ha estado, no me hizo caso y se fue directamente a su cuarto, a su casita que tiene. Acóstate, bebé, acóstate, se fue a su casa a dormir y no la vi hasta que les di desayuno. Bueno, hasta mañana le di lo que no comió ayer y ahora comió otra vez. La pulga no comió, creo que está enfermita, no, algo tal vez le hizo mal. Pero está normal, como siempre, loca, con sus piedras. Anyway, esas son mis mascotas. Este Bobby no sé, esta es la reencarnación del Bobby primero, creo. Pero no puede que la reencarnación pase tan rápido, de la noche a la mañana. Bueno, es un mensajero. Anyway, ahora estoy afuera, en mi parquecito, con la madre tierra, con la naturaleza. Semi-muerta por mis obras de arte. Y todavía limpiando, esta mañana arreglé su camita, su casita del Bobby, que ya no va a ser simplemente una memoria de Bobby, simplemente va a ser una casita que cualquier otro animalito, un callejero que quiera tomar refugio ahí, se puede hacer, porque lo arreglé, limpié el piso. Lo aplané, le puse un plástico para que no crezcan hierbas, y encima le puse una colchita. Y ahí puede ser otra casita, y tiene agüita también. Cualquier animalito que venga, va a tener agua, y tiene su cama y su techo. Y no tiene que pagar anticrético. De alquiler. ¿Ok? Así que no me tengo que preocupar. Eso va a ser para los peligrinos. All right. That's my deed for today. I wish you the best for the rest of the week. Or might as well go for the rest of the year. Or might as well go to the end of time. I'll see you soon. Signing out. El Chukuta Urbano. Bye-bye.